Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Estamos bendecidos, estamos agradecidos con Dios por todo su amor, por ese cuidado que ha tenido con cada uno. Y aún aquellos que en un momento están pasando por situaciones más difíciles, quizá en un hospital, la mano del Señor está ahí. Esta mañana el Señor puso en mi corazón que te ministre esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de Dios que necesitas en tu corazón, que necesito yo, que necesitamos todos para poder seguir adelante. Así es que en el nombre de Jesús recibe esta mañana esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa obra sobrenatural que está ocurriendo ahora mismo sobre tu vida, allá donde estás, donde estás tomando este tiempo, recibe en el nombre de Jesús, ese espíritu de paz que el Señor nos dejó. No como el mundo la da, porque no tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con una obra sobrenatural de su Espíritu Santo. Así es que recibe esa paz a tu corazón, no importa la situación, los límites, la escasez en un momento determinado. Dios te dice esta mañana, nunca te dejaré, nunca te desampararé, soy tu pastor, nada te faltará, yo soy tu proveedor, siempre voy a estar cuidando de ti, dice el Señor esta mañana. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús, porque será alentado tu corazón. Creo yo que Dios está interesado en animarnos, fortalecerlos y la única manera que Él tiene para hacerlo es a través de su palabra y una obra sobrenatural de su Espíritu Santo. Así es que recibe esa palabra esta mañana, porque Él nunca te va a dejar y Él nunca te va a desamparar. Él es tu pastor y siempre te va a proveer, entonces nada te va a faltar. Así es que recibe en el nombre de Jesús, creo que Dios está con nosotros. El Salmo 23 es maravilloso, el Señor es mi pastor, nada me falta en verdes pastos, me hace descansar. Aún en momentos difíciles, ese descanso que trae la paz del Señor, es algo que en un momento quizá no podamos entender, pero lo vamos a vivir juntos para la gloria de su nombre. Así es que esta mañana tengo un mensaje de parte del corazón de Dios. Estuve trabajando durante toda la semana en esto, pensando, Señor, ¿qué es lo que quieres transmitir a tus hijos? ¿Qué es lo que quieres transmitir esta mañana para que todos seamos alentados y fortalecidos? Y entonces el Señor me hizo pensar en un trabajo de equipo. Por eso es que esta mañana, si a usted le gusta hacer notas, ponga ahí mi mejor equipo. Necesitamos aprender a trabajar juntos, necesitamos aprender a estar unos por otros, orar unos por otros, bendecirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, y todo eso tiene una manera de suceder. Así es que pensando en este trabajo, recordé una amistad de hace más de, qué sé yo, unos 35 más o menos, unos 35 años y no más, que tuve la oportunidad de conocer a un hombre que se llama Carlos Eduardo Estrada. Yo creo que tal vez por el nombre fue que hicimos clic, ¿verdad? Nos llamamos Eduardo los dos. Pero entonces tuve la oportunidad de conocerlo y más conocido es como el Sancudo Estrada. Quizá usted ha escuchado algo por ahí de él. Ha sido nominado entre los cinco mejores entrenadores del mundo en cuanto a fútbol sala y realmente ha sido un ejemplo su vida en toda su trayectoria. Y esta mañana quise hacer algún comentario porque quisiera que llegáramos a un mejor entendimiento del trabajo en equipo. Así es que diga conmigo ahí, si está atento, diga conmigo, trabajo en equipo. Necesitamos aprender a trabajar juntos unos por otros, unos para otros, y ayudarnos unos a otros. Así es que meditando un poquito en la trayectoria de Carlos, como le dije anteriormente, tal vez quizá usted lo conoce más por el Sancudo Estrada, que fue su nombre de batalla en cuanto a la relación con el fútbol. Empecé a ver que su vida y su trabajo desde que empezó a jugar en un equipo tenía pasión, tenía entrega, tenía disciplinas que lo iban realizando en su desarrollo, en su trayectoria. Y entonces me ha llamado la atención que después de ser parte de un equipo, llegó a dirigir equipos, a ser un entrenador reconocido, como le digo, uno de los cinco mejores del mundo. Creo que fue lo último que yo oí. Y llevó a la selección de nuestro país al mundial por tres temporadas, cosa que en Guatemala nunca había pasado. Y pensé que hablar con él y pedirle una referencia a en cuanto un trabajo de equipo podía ser bueno esta mañana para poder entender de mejor manera lo que Dios quiere hacer con nosotros a partir de este día. Porque yo creo que después de haber oído la palabra del Señor y haber estado expuestos a su presencia, nunca jamás volveremos a ser los mismos. Entonces, como un jugador, él trascendió en sus disciplinas. Luego llegó a la selección de nuestro país también como un jugador. Pero más adelante él se desarrolla como un entrenador y también hace los logros que ya le dije. Ahora, algo que también me llama la atención es que hasta el día de hoy, él sigue trascendiendo y desarrollando su habilidad, su pasión. Y hoy es parte de la Federación de Fútbol de Guatemala. Está dirigiendo ahí, no sé exactamente cuál es el puesto que ahora tiene. Pero según él me contaba que tiene bajo su dirección tres áreas en cuanto a su desarrollo. Pero entonces el punto aquí es que le dije, ¿me podrías compartir algunos principios que pudieran ayudarnos a entender mejor el trabajo de equipo? ¿Por qué necesitamos entender el trabajo de equipo? Porque fue lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Jesús vino a formar hombres que pudieran continuar la obra que él comenzó. Y Jesús sabía que fuimos diseñados para trabajar en equipo, no para trabajar solos, no para ser jugadores egocéntricos, sino para aprender a jugar, a trabajar en equipo. Así es que le dije, Carlos, ¿me podrías ayudar con algunos principios, algunos aspectos importantes que nos puedan dar un mejor entendimiento de lo que es el trabajo de equipo? Y me comentó lo siguiente, número uno, la planificación. Es importante ser personas planificadas, trazar un plan, diseñar una estrategia adecuada que se cumpla. Así que un equipo debe tener un fin a seguir. Entonces, yo quiero que usted vaya anotando estas cosas, porque de alguna manera nos van a servir en la trayectoria del estudio. Nosotros debemos ser personas planificadas. Y le voy a decir cómo Jesús traía exactamente todos los principios establecidos para que lo que él estaba haciendo trascendiera. De alguna manera, nosotros vamos a pasar hoy a otro nivel de vida pensando en que solos no vamos a lograr salir de las situaciones difíciles o inclusive mejorar las que hagamos en un momento determinado si no aprendemos a trabajar en equipo. Así es que otro de los puntos que me aconsejó fue tener un buen liderazgo que se caracterice por la credibilidad. Un liderazgo debe ser reconocido, debe tener la credibilidad ante aquello que realiza, ante aquello que enseña, aquello que dirige. El tercero fue tener una buena comunicación. Mire cómo vamos a ir aplicando estos principios en el estudio que tenemos esta mañana. El tercero me dijo una buena comunicación porque las decisiones no se deben tomar unilaterales, fue lo que él comentó. Debemos aprender a escuchar consejo a nuestro alrededor. Y creo que en el trayecto de la semana pasada hablé algo con respecto a la importancia de tener un equipo alrededor de quien podamos oír consejo para poder tomar buenas decisiones. Así es que la buena comunicación es importante saber para saber hacer buenas decisiones. Luego, el otro aspecto es objetivos definidos. Creo que necesitamos tener metas claras a las cuales seguir a corto, a mediano y a largo plazo. Y estos objetivos deben ser alcanzables de manera que las personas puedan motivarse en el trayecto en el que vamos caminando. O sea, el terminar una meta, el llegar a cumplir una etapa, debe ser motivador para continuar la siguiente. Yo le voy a explicar por qué es que estamos trabajando esto de esta manera. Luego, comentó que otro de los principios o de los aspectos importantes es tener un ambiente adecuado de trabajo. O sea, todo lo que estoy diciendo es para que podamos aprender a trabajar en equipo, mantener un ambiente adecuado para que todos puedan desarrollar su potencial al máximo dentro de cada proyecto que se realiza. Y al final, puso el siguiente aspecto que es interesante, aprender a compartir los logros. Ahora, ¿por qué quise yo tomar de una persona experimentada que ha vivido el trabajo en equipo desde su inicio? Creo yo que probablemente empezaría, ¿qué? En los 16, 17 años ese trabajo. Hoy no le voy a decir qué edad tiene, ¿verdad? Porque esa es responsabilidad de él. Pero lo que sí quiero decirles es que ha sido una vida que ha tenido una trayectoria y que lo que yo estoy compartiendo esta mañana lo ha tenido como una experiencia. Y me llamó la atención que el último de los puntos o de los aspectos que me comentó fue compartir los logros. De alguna manera, creo que los beneficios de los logros, los beneficios de las metas, los beneficios de todo lo que logremos en la vida debe ser compartido porque es el objetivo de Dios para nuestra vida y eso nos va a dar un sentido de pertenencia. Quiere decir que aquello que se comparte después de haber luchado y trabajado duro por eso y se tiene una parte de lo que se logró, entonces vamos a adoptar el sentido de pertenencia. Mire qué interesante entonces lo que tengo para usted esta mañana a través de estos principios que funcionan en cualquier área donde uno los ponga a trabajar. Quise mencionar esto porque yo creo que el fútbol no solo es parte de la vida latina, sino a nivel mundial, es un deporte muy conocido y podemos sacar de allí algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender el trabajo de equipo. Mire lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra y por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer, aquí está el punto, todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mire qué interesante lo que Jesús hace con su equipo que preparó durante tres años. Aquí Él está hablando de un trabajo que hizo en ellos para que ellos pudieran realizarlo después, para que ellos pudieran continuar la obra que Él había empezado, pero la clave está, dice que enseñen lo que les ha mandado a ellos. O sea, de alguna manera ninguna persona puede enseñar aquello que no ha aprendido. Por eso le digo que la trayectoria de Carlos me gusta porque es algo que él vivió desde su juventud como parte de un equipo para después llegar a dirigir un equipo. Y yo me puse a pensar en un momento cómo podría un equipo funcionar si no tiene su entrenador a la par. Yo no creo que los entrenadores de fútbol le digan a un equipo ok, les toca partido el domingo, así es que vayan a jugar y ahí me cuentan cómo les va. Yo creo que un entrenador va a estar con ellos siempre. No he visto un equipo que no tenga entrenadores, inclusive no sé si usted ha visto que hay entrenadores que les han sacado la tarjeta roja por X o Y comportamiento dentro de la cancha, más sin embargo no se van, quedan ahí en los graderíos del público porque ellos necesitan dirigir a su equipo y su equipo necesita a quien los dirija. Creo que los principios que se manejan en cualquier ambiente a donde se quiera lograr un objetivo deben llevar un trabajo, debe llevar un trabajo de equipo. Así es que hoy quiero comentar cómo yo puedo manejar mi vida en un nivel de trabajo de equipo. ¿Sabe quién es mi primer nivel de trabajo de equipo? Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo con quien todos los días debo tener una reunión para saber qué es lo que voy a realizar durante el día. ¿Qué es lo que voy a hacer durante el día? ¿Qué voy a trabajar durante el día? ¿Cuál es el mensaje que voy a traer a los corazones que están esperando oír una palabra del corazón de Dios? ¿Cómo yo puedo tener algo si no tengo una reunión con ese equipo que va a ser posible lo que se quiere alcanzar? ¿Qué es lo que Dios quiere esta mañana? Primeramente que nosotros logremos tener su paz en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas, en medio de situaciones que en un momento pareciera que no tienen control, pero la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento debe estar en nuestros corazones. Y fue en ese trabajo de equipo donde nació la instrucción, lleva una palabra de paz a mi pueblo, necesitan recibir mi paz, para que yo haga una obra sobrenatural por mi Espíritu Santo. El Señor nunca va a trabajar si no hay una palabra declarada, una palabra que venga de su corazón y que esté escrita en la Biblia, porque todos creemos que la Biblia es la palabra del Señor. ¿Cuántos creen esta mañana que la Biblia es la palabra del Señor y que cuando la palabra del Señor es declarada, una obra sobrenatural ocurre en tu corazón, pero todo nace de un trabajo de equipo. Jesús nunca trabajó solo. Jesús siempre dijo, yo no hago nada que mi padre no me diga. Yo no digo nada que mi padre no me diga. O sea, Jesús siempre estaba trabajando en equipo. Él sabía que no podía hacer nada solo que necesitaba de su padre, necesitaba del Espíritu Santo que habitaba en él para realizar la obra. Por eso yo quiero motivarte esta mañana a que tu primer trabajo sea tener un equipo con el Señor, que tú puedas establecer una relación, porque si el consejo que nos están dando esta mañana, y digo que nos están dando, porque yo quiero que tú veas que estos conceptos que yo pedí y los quiero aplicar, no necesariamente como algo que yo crie, sino algo que funciona en un lugar diferente y en una obra diferente, que debemos aprender a tener una buena comunicación. Yo creo que los trabajos de equipo necesitan aprender a relacionarse. Yo creo que si nosotros no conocemos la voz de Dios, la podemos confundir. Así es que nosotros necesitamos escuchar a Dios en ese trabajo de equipo para recibir su instrucción. Entonces, entendí también que mi segundo equipo de trabajo es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mi esposa, mis hijos y yo. Y luego el siguiente equipo de trabajo es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mi esposa, mis hijos, sus cónyuges, mis nietas y yo. Lo que estoy queriendo decir esta mañana es que hay un orden de funcionamiento en un trabajo de equipo que nos debe ayudar a realizar una relación, que nos lleve a ayudar a tener esa relación que pueda llevarnos a un entendimiento, porque si la sugerencia primera fue ser un equipo planificado, tenemos que saber las metas que queremos alcanzar. ¿Qué es lo que queremos hacer en estos tiempos como equipo? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Qué será lo que Dios está esperando que nosotros hagamos como equipo? Yo creo que Dios está esperando, número uno, manifestar su amor. Y para manifestar su amor necesitamos trabajar en ese equipo, trabajar desde la cabeza por donde entra la bendición, dice la Escritura. Y en este caso aclaré que la cabeza es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y cada uno de nosotros en una reunión. Ahí es donde va a venir la revelación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y entonces seremos certeros. Cuando menciono esta lista de equipos de trabajo y ya después seguirán desarrollando ya el de la iglesia, el de la compañía, el del trabajo, en fin, todos los que usted quiera seguir poniendo después se van a iniciar primeramente con Dios y luego con la familia porque es de donde nace todo. Algo que yo admiré en Carlos y por eso le digo que esta mañana de alguna manera la historia de él nos va a servir para centrar el mensaje que viene del corazón de Dios. Algo que yo vi, no solo su dedicación personal sino la dedicación a sus hijos porque hoy sus dos hijos varones están involucrados en el desarrollo de su visión. O sea, ellos trabajan con él, hicieron crecer, tienen una academia, han logrado crecer, pero ha sido en un trabajo de equipo porque ha logrado transmitir una visión, ha logrado transmitir un corazón para aquel logro que quiere tener. Nosotros debemos aprender en la vida a qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si esta mañana la orden es recibir un espíritu de paz que sobrepase todo entendimiento, nosotros debemos trasladarlo darlo de equipo en equipo, de equipo en equipo para que la paz del Señor vaya llenando los corazones y aunque hayan momentos difíciles, usted y yo tengamos esperanza, tengamos aliento, tengamos ánimo, querramos realmente seguir adelante. Pero si nosotros entendemos los equipos de trabajo, lo primero que haremos es alimentar a nuestro cónyuge, alimentar a nuestros hijos, es decir, la segunda familia que tenemos y no se me vaya a ir por otro lado, estoy hablando de la familia formada, pero estoy hablando del segundo equipo de cómo trabajar con ellos. Si nosotros recibimos en el primer equipo la paz que sobrepasa todo entendimiento, tendremos entonces cómo transmitir esa paz que todos necesitamos en este tiempo. Dios sigue siendo bueno y Dios quiere manifestar su amor aún en medio de las circunstancias difíciles. Dios quiere que nosotros aprendamos a verlo a Él de una manera diferente. Así es que esta mañana nosotros necesitamos hacer un plan. ¿Por qué necesitamos un plan? Porque necesitamos objetivos claros. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Ok, manifestar su paz, llevar su paz, llevar ese amor que Él tiene hacia la humanidad. ¿Cómo lo vamos a lograr hacer esta mañana? Tenemos que hacer un plan. Normalmente, en ciertos tiempos, yo trato de llevar a mis nietas a desayunar. O paso comprando algo y desayuno con ellos en casa. Pero usted sabe ahora, estamos pasando por esta situación de aislamiento. Esta semana, ¿qué pasó? Entonces, yo decidí, dije, bueno, yo no puedo desayunar con mis nietas, pero quiero llevarles algo y solo puedo dejarlo, puedo pasar dejándoselo. Entonces, hablé con ella, hablé con mi hija, que le gusta a mis nietas desayunar. Ya me dijo que les gustaba, pasé comprando la tienda, llegué a su casa, se los llevé, mejor dicho, se los pasé nada más dejando en la puerta y ya me fui porque estamos pasando por un tiempo de aislamiento. Pero el aislamiento no debe permitir o no debe impedir, perdón, no debe impedir que la relación continúe, que la edificación continúe. Nosotros tenemos que aprender a hacer planes en medio de las situaciones para lograr los objetivos. Necesitamos tener familias unidas, pero si no tenemos una unidad con el primer equipo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y usted o yo, no vamos a lograr la unidad de los siguientes equipos de trabajo. No vamos a lograr poner un plan de trabajo, objetivos a lograr para alcanzar y experimentar la perfecta y buena voluntad de Dios en esta tierra. Yo creo que esto que está sucediendo, decía el domingo pasado, no es para mal, no es para dañar, no es para destruir, es para unir, es para edificar, es para cambiar los sistemas que están haciendo que las familias se pierdan. Nosotros necesitamos aprender a crear estrategias para lograr los planes. Si yo, si mis hijos y yo no podemos juntarnos todos porque estamos limitados por las separaciones, debemos crear para lograr el plan de estar unidos aún en medio de las situaciones adversas. Me explico esta mañana, usted y yo tenemos que aprender a crear la manera de lograr lo que queremos lograr. Pero para eso, solo voy a poner un ejemplo porque tendría muchos esta mañana, pero solo quiero poner unos dos o tres, pero no quiero dejar de enfatizar los principios. Así es que, número uno, necesitamos un plan y ese plan tiene que conllevarse de acuerdo a las circunstancias y a las situaciones que se están viviendo. Número dos, debemos ejercer un liderazgo de credibilidad. Aún en medio de las situaciones adversas, un liderazgo debe ser ejercido porque yo, una de las cosas que hago es tratar ahora de que todo lo que diga lo tengo que hacer, lo tengo que cumplir porque si no lo cumplimos en un momento determinado, nos vamos a ver como mentirosos y necesitamos tener un liderazgo que sea creíble. Yo creo que Carlos no hubiera podido involucrar a sus hijos si ellos no hubieran visto una credibilidad en él de lo que se podía lograr a través de su pasión que es el fútbol. Yo pienso que él tuvo que transmitir esa pasión. Ellos tuvieron que ver lo que su papá hacía para poder creer que era posible. Siempre usamos historias de mucha gente alrededor, de gente famosa que nosotros ha trascendido a qué le diré yo a nivel mundial y yo me puse a pensar ¿por qué no usar un miembro de la familia? Mire como yo lo conocía a él como un fugador de fútbol, luego como novio de mi cuñada, luego se casó con mi cuñada, la relación mejoró. Estoy contando un evento familiar que yo creo que merece en la vida que salga a luz, que podamos aprender de hombres que se determinan a hacer algo en la vida y lo logran y cada año y cada día que va pasando sus logros son mayores y mejores pero hubo un involucrar de toda la familia. Estos principios que yo le estoy leyendo esta mañana, que estoy transmitiendo esta mañana, que los obtuve de una experiencia de un hombre que realizó algo en la vida, que sigue realizando y continuará dejando un buen legado por lo cual yo lo admiro y se lo he dicho muchas veces, es porque de alguna manera el trabajo de equipo ha sido puesto por obra en práctica para lograr cada una de sus metas. Entonces yo creo que al igual Dios quiere que nosotros nos motivemos por su palabra que es una realidad lo que estoy hablando esta mañana. Nosotros necesitamos tener un liderazgo creíble, nunca volvamos a mentir, sé que podemos fallar, pero debemos trabajar para no mentir y que nuestro liderazgo sea creíble, que si usted dice que va a llegar, llegue, si usted dice que lo va a hacer, hágalo, nunca diga lo voy a hacer y no lo hace porque eso va a perder credibilidad en su vida. Necesitamos tener liderazgos creíbles, liderazgos que realmente puedan ser confiables, liderazgos que nos puedan llevar de un lugar a otro, pero seguros que nos van a llevar de ese lugar a otro. Yo siempre he dado un consejo, si el lugar donde usted se está, qué le diré yo, involucrando, no le está llevando a ningún lugar, yo creo que es momento de hacer un cambio. Dios siempre va a disponer todas las cosas para que obren para bien. ¿Qué será lo que Dios quiere en estos tiempos? Dije esta mañana, para este, para el objetivo, para esta mañana, número uno es que conozcamos su amor cada día de una mejor manera, número dos, que conozcamos esa provisión de ese padre a través de un trabajo de equipo. Así es que nosotros tenemos que aprender, número uno, a ser planificados, número dos, a tener liderazgos creíbles y número tres, a tener un liderazgo que tenga una buena comunicación. cómo nosotros podemos liderar si no aprendemos a comunicarnos. Qué difícil es comunicarnos muchas veces. Yo he estado pensando en diferentes tipos de personas en cuanto a su temperamento y a su carácter. Dígame si no hay personas en un momento que van al punto, no hablan mucho, directos, al hueso, dicen algunos, directo, al hueso, al punto. Otros le dan vuelta tantas cosas para llegar al punto que en un momento como que desesperan. Yo no sé si usted en un momento se ha desesperado y no se sabe que está habla y habla y habla y habla y no llega al punto, pero ese es parte de su carácter, es parte de su desarrollo, es parte de su función. Todas las personas somos diferentes, decía el domingo pasado, somos miembros, somos muchos miembros, pero somos de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, así como el cuerpo tiene muchos miembros que funcionan para que este cuerpo se desarrolle, así en Cristo Jesús somos muchos miembros pero somos un solo cuerpo, dice que si un miembro se duele, se duelen todos los demás. Lo que Dios está diciendo es que aprendamos a trabajar en equipo, diga conmigo trabajo en equipo. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en la necesidad que la gente está viviendo? Mucha gente está pasando por necesidad y yo quiero motivarlo esta mañana, yo sé que nosotros no somos todavía una iglesia muy grande pero sí tenemos un Dios extraordinariamente grande, poderoso, un Dios que nos enseña cómo se hacen las cosas y cuando yo estaba orando le dije al Señor ¿cómo vamos a hacer para pasar esta situación? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Y el Señor dijo dar, dar, tienes que aprender a dar, tienes que aprender a compartir de lo que tienes y yo quiero trasladarle esto porque sé que es una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos tener. Mire qué interesante, usted sabe que cuando uno está limitado y los ingresos empiezan a no llegar como se esperaban, a no suceder como está uno acostumbrado, uno empieza a preocuparse porque no sabe cómo le va a hacer para seguir adelante si los ingresos no están llegando y el Señor dice dar, dar, tenemos que aprender a dar, entonces lo que hice ok Señor ¿qué es lo que vamos a dar? Acuérdese que estoy hablando de una relación de un trabajo de equipo donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo tenemos que hablar y yo recibí las instrucciones entonces el Señor dice dar, entonces empecé a preparar despensas y estoy muy contento porque hemos llegado a familias necesitadas, hemos llegado a familias que han dicho mire no era mejor momento fue el mejor momento para recibir esta ayuda estamos muy contentos porque hemos encontrado familias que han recibido las despensas de comida como una bendición grande ¿por qué? porque Dios lo que quiere es mostrar su amor ¿sabe por qué muchas veces estamos limitados? ¿por qué muchas veces estamos aislados? porque Dios quiere hacer algo en esos pequeños grupos siempre he creído que la mejor manera de aprender es en grupos pequeños estoy de acuerdo con que nos congreguemos en una iglesia y que bueno compartamos y convivamos porque eso no es negociable ¿verdad? convivamos juntos los hermanos en armonía pero creo que los grupos pequeños son importantes porque es donde más se aprende hay una práctica de aquella palabra que aprendemos y por eso siempre enseño que debemos pertenecer a grupos pequeños donde también se enseña la palabra y ahora creo yo que si nosotros estamos motivados a mostrar el amor de Dios ¿por qué no compartir de lo que tenemos? compartir de lo que Dios nos ha dado ¿cómo se siente uno de contento cuando una persona dice mire no fue mejor momento que este para recibir muchas gracias gracias por lo que está haciendo por nosotros y yo les digo si es toda la iglesia vengo de parte de la iglesia porque todos estamos trabajando para eso pero creo que el trabajo en equipo no se limita a las iglesias cada uno debe tomar la decisión allá donde está yo sé que un vecino puede tener necesidad si usted tiene que dos paquetes de jamón comparta uno si tiene dos rollos de papel tolet que ahorita sucedió ahí un momento de escasez con el papel tolet y todo ese tipo de cosas pues comparta uno o sea aprendamos a dar en momentos difíciles y Dios se va a encargar siempre de suplir nuestras necesidades mire como Dios trabajó con sus discípulos como Jesús trabajó con sus discípulos para poder lograr el objetivo que él estaba persiguiendo mostrar el amor del Padre en esta tierra estaba Jesús predicando una mañana empezó a predicar y a predicar y a predicar y siguió predicando y predicando y enseñando y de pronto se dio cuenta que ya habían pasado creo un par de días o algo por ahí y entonces dijo esta gente ya tiene hambre a lo mejor algunos habían llevado pero ya era tanto tiempo que estaban ahí en ese retiro pongámosle así y entonces el Señor dice hay que darles de comer le dijo a sus discípulos que era lo que el Señor estaba haciendo entrenando a sus discípulos para mejores y mayores milagros que ellos verían así es que les dijo delen de comer a toda esta multitud y ellos dijeron de donde les vamos a dar si no tenemos ni siquiera las cocinas la gente la comida para preparar y el dijo delen de comer en eso aparece un niño con dos peces y cinco panes no sé si usted recuerda ese pasaje y el Señor los toma los bendice se los da a los discípulos y dicen reparto se imagina la cara que pusieron los discípulos cuando iban a repartir viendo los dos peces y los cinco panes cinco mil hombres sin contar mujeres y niños como iban a comer todos quizá hoy usted se puede estar haciendo esa pregunta pero de qué con qué voy a compartir qué voy a dar si apenas me alcanza para lo que estamos viviendo para las expectativas que hay que todavía nos falta un tiempecito para pasar y salir de esta situación quiere que le diga algo Dios jamás nos va a desamparar nunca nos va a dejar Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar y si su palabra su orden su instrucción es que demos de lo que tenemos vive el Señor delante de quien estoy que no nos faltará nada porque Él sigue siendo Dios en medio de cualquier circunstancia y dice que repartieron los discípulos la multiplicación sucedió y sobraron doce cestas todavía después de haberse saciado todos pero entonces el punto aquí es aprender a tener una buena comunicación para hacer mejores decisiones necesitamos hacer mejores decisiones y muchas veces las mejores decisiones no van a ser aquellas que se hagan en nuestra propia sabiduría o entendimiento tenemos que aprender a recibir consejo y es lo que Dios está haciendo esta mañana nos está trayendo un comunicado de bendición donde usted y yo vamos a salir adelante vamos a superar cualquier circunstancia y todo se trata de mostrar el amor de Dios que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea manifestada de una en una obra sobrenatural y que aprendamos a compartir a compartir de todo lo que Él nos ha proveído así es que Jesús creo que era experto en eso Jesús traía un plan perfecto acercar el reino de los cielos a esta tierra dice se ha acercado el reino de los cielos a esta tierra reconciliarnos con Dios a través del arrepentimiento del perdón de nuestros pecados y poder ser adoptados por Dios como Padre y como la cereza del pastel nuestra salvación eterna Él traía un plan perfecto Jesús venía planificado Jesús sabía lo que venía a lograr a esta tierra número dos Jesús desarrolló un liderazgo que le diera credibilidad como hijo de Dios haciendo tantos milagros haciendo tantas cosas que la gente decía no, 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 no no, no puede ser no puede ser que no sea el hijo de Dios solo Dios podría hacer las cosas que Él está haciendo Él se ganó la credibilidad de la gente que es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo que nosotros nos ganemos la credibilidad de la gente en el Dios que nosotros tenemos un Dios que en momentos difíciles comparte da atiende cuida trasciende en medio de las situaciones adversas nosotros tenemos que dar a conocer a ese Dios tan grande que tenemos a través de principios tan comunes si usted lo quiere llamar así tan conocidos y sabidos por muchos puestos por obra en diferentes lugares de donde vienen esos principios sino de la palabra de nuestro Dios que están listos para funcionar donde nosotros los apliquemos Jesús tenía claro que debía comunicar aquello que traía del Padre debía trasladar esa visión es lo que nosotros necesitamos hacer traer una palabra de esperanza una palabra de aliento una palabra de bendición una palabra de provisión una palabra que nos mantenga con un ánimo que le diré en el punto necesario para salir adelante esta mañana quiero dejar un mensaje en su corazón necesitamos mostrar el amor de Dios necesitamos impartir esa paz que sobrepasa todo entendimiento como lo vamos a hacer a través de un trabajo de equipo que comience en una relación con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y luego vaya corriendo de no le vamos a poner de orden jerárquico sino de prioridad con una empezando por la familia porque todo necesita tener un orden prioritario pero él quiere que nosotros aprendamos a ganarnos esa credibilidad como hijos de Dios a tener claro el mensaje que queremos comunicar a través del testimonio de cada uno por eso el Señor se dedicó a hacer los milagros con sus discípulos porque les dijo mayores y mejores cosas que yo van a hacer ustedes pero tienen que aprender cómo y es creyendo Jesús tenía claros los objetivos hacer discípulos cuál es el legado que nosotros estamos dejando yo sé que la academia del esposo de mi cuñada Carlos el Sancudo Estrada va a trascender más allá de su vida él va a morir como todos un día vamos a morir verdad y a veces no es bonito hablar de esto pero todos un día vamos a tener que dejar esta tierra si el Señor no ha venido pero qué dejaremos qué legado dejaremos yo sé que lo que él comenzó no va a terminar porque porque tiene dos hijos trabajando en aquello que él soñó yo me recuerdo que una vez dijo él yo quisiera hacer algo por el fútbol de Guatemala cuando él todavía estaba jugando o quizá o ya empezaba tal vez creo a ser entrenador no tengo exactamente claro el momento en el que oí que el sueño de él era hacer algo por el fútbol de Guatemala hoy es parte de la federación es parte de la cabeza que maneja todo el deporte en Guatemala cómo llegó ahí sino entendiendo el trabajo de equipo imagínense lo que nosotros podemos hacer en Dios oiga lo siguiente escuché esto y me impactó si un virus tan pequeño ha hecho un daño tan grande que no hará una semilla de mostaza manifestada en una fe en cada corazón sino cambiar el mundo traer a Dios a esta tierra a través de nuestra vida y de nuestras acciones y de nuestras actitudes de nuestro hacer cada día cómo no podremos hacer ver a ese Dios que hemos experimentado dejando un legado nuevo a cada familia donde no donde los limitantes no es lo que tenemos no son los bienes no es nuestra sabiduría no es nuestra capacitación no es nuestra inteligencia sino es el Dios todopoderoso que rompe con cualquier límite y que hace de lo natural algo sobrenatural bendito sea el nombre del Señor para siempre ahí donde usted está sentado reciba esa palabra de ánimo de aliento porque Dios sigue trabajando con el corazón de cada uno de sus hijos voy terminando esta mañana este mensaje si Jesús tenía claro los objetivos que era ser discípulos dejarlos entrenados para que hoy sigamos haciendo su voluntad número 5 Jesús tenía que crear los ambientes adecuados para que eso sucediera Jesús era experto en crear los ambientes que sus discípulos necesitaban para aprender lo que él quería dejar plasmado en sus corazones yo me pongo a pensar ese día que ellos iban en la barca y que empieza una tormenta y Jesús durmiendo y Jesús durmiendo en la en la en la barca Jesús durmiendo en la barca y entonces este ellos todos asustados como Jesús podía dormir en en medio de tremenda tormenta ellos creyendo morir y su líder durmiendo porque Jesús haría ese tipo de cosas porque Jesús se aparecería caminando sobre el agua porque es que Jesús haría ese tipo de cosas porque él tenía que dar testimonio del padre que lo había mandado y de lo que ellos más adelante podrían hacer aunque él ya no estuviera con ellos porque para eso dejaría al consolador el Espíritu Santo de Dios dejar un legado en esta tierra es maravilloso he oído hombres que dicen jamás he creído que me va a faltar algo porque mi mamá decía Dios siempre proveerá que legado estamos dejando nosotros tenemos que dejar un legado como Dios quiere para que podamos realmente manifestar el amor de Dios por generaciones yo creo que Dios dijo ya la humanidad se está olvidando de mí necesito hacerles recordar que yo estoy siempre allí y permitió que un virus alterara la humanidad que tremendo un pequeño virus Dios dijo ahorita los despierto se están durmiendo en su comodidad algunos creyendo que yo no existo algunos olvidándose de mí algunos que un día creyeron ya no creen yo necesito despertarlos de ese sueño y recordarles que soy Dios todopoderoso y que soy capaz así como de permitir esta situación de cuidarlos también y sostenerlos de una manera sobrenatural pero que su vida trascienda en otro nivel no que sigamos viviendo como veníamos viviendo si te has dado cuenta en ese lavar de manos yo me di cuenta ayer antier que ahora normalmente normalmente ya no neces es decir cuando llegamos de la calle a la casa dice que debemos tardarnos 20 segundos lavándonos las manos con jabón 20 segundos usted canta dos happy birdies y entonces esos son alrededor de 20 segundos para lavarse las manos y así empezamos durante esta trayectoria pero ya estando uno en la casa de alguna manera también tiene que lavarse las manos porque está haciendo o está cocinando bueno yo no soy mucho de esos menesteres pero que limpiamos algo cambiamos algo y tenemos que lavarnos las manos yo no sé si usted se dio cuenta que ya no se tarda al mismo tiempo que ahora aunque esté en la casa y no tenga la necesidad de los 20 segundos hace los 20 segundos porque se está convirtiendo en un hábito de una mejora en nuestra vida eso estoy hablando nada más del hábito de lavarnos las manos que habrá del estar juntos tanto tiempo en la casa que habrá de tantos hombres que ahora ya tienen práctica para lavar los trastos cuando antes la hacían de vez en cuando y casi todo el tiempo y por ahí un hombre que decía por favor sáquenme de aquí todos los días me tienen lavando los trastos pero sabe que hermano estamos aprendiendo nuevos hábitos estamos aprendiendo a compartir a convivir a hacer cosas diferentes a ser creativos a realizar todos estos principios de liderazgo que nos van a llevar a una vida mejor me gusta el punto número 6 con el que cerramos hoy nuestra transmisión en vivo y es Jesús compartió sus logros que fue lo que logró Jesús en esta tierra decía la nota final de Carlos compartir los logros para desarrollar un sentido de pertenencia mire que interesante Jesús vino a cumplir el plan perfecto de Dios pagar el precio de nuestra salvación porque si él no pagaba el precio la obra que quería que sus discípulos quedaran haciendo no podría ser entonces él cumplió el plan en su vida personal él fue a la cruz y pagó por nosotros el precio por nuestros pecados él fue a la cruz y por su llaga nosotros somos sanos por eso usted puede caminar seguro esta mañana y decir soy sano en el nombre poderoso de Jesús porque él pagó en la cruz soy perdonado de todos mis pecados porque él me perdonó en la cruz él pagó por mí él hizo todo lo que necesitaba hacer para que usted y yo disfrutemos los logros él compartió con nosotros todos los logros hoy por su misericordia somos sanos por su misericordia estamos libres por su misericordia estamos vivos por su misericordia tenemos lo que tenemos por misericordia tenemos familia tenemos esposa tenemos hijos por misericordia misericordia por lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario termino cuantos quieren los logros del Señor dice su palabra que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que es lo que tenemos que hacer nosotros hacer los principios para poder tener todo lo que él ya pagó por nosotros usted no tiene que decir de aquí en adelante Señor bendíceme porque usted está bendecido usted ya está bendecido usted es bendito no puede ser maldecido nadie puede maldecirlo usted y yo somos benditos él nos bendijo y nos bendijo con todo Dios quiere que salgamos de los afanes y que nos dediquemos a lo más preciado le enumeré rápidamente varios equipos con los que yo cuento y creo que es con los que todos contamos en un momento determinado por eso le digo esta mañana trase un plan que reciba del primer equipo para ponerlo por obra en el segundo equipo y así en el tercer equipo y en el cuarto equipo y en cada equipo que usted se desarrolle para lograr sus sueños Dios quiere que nosotros seamos personas planificadas que desarrollemos un liderazgo creíble un liderazgo confiable que nuestro si sea así que nuestro no sea no que desarrollemos un liderazgo que aprenda a comunicar que aprenda a hablar cuantos hablamos pero no sabemos hablar herimos lastimamos en lugar de edificar y de construir lo que Dios quiere aprendamos que Dios todavía sigue siendo un buen padre quiere corregirnos quiere enseñarnos quiere disciplinarnos para que las cosas se hagan como Él lo planificó desde un principio aprendamos a hablar aprendamos a comunicarnos aprendamos a hacer lo que hizo Jesús a dejar un legado claro a toda la familia que tenemos que cuando nosotros tengamos que partir nuestros hijos puedan decir vamos a seguir al Dios de mis padres vamos a seguir a ese Dios que conocimos con ellos cuando ellos les toque morir sus hijos puedan decir vamos a seguir al Dios de mis padres y así cada generación y les recuerdo que yo no estoy de acuerdo con que seamos la última generación que oímos y obedecimos a nuestros padres que respetamos a los ancianos que hicimos algo por la humanidad que respetamos a las mujeres que cuidamos a las mujeres no si usted y yo hacemos lo que tenemos que hacer las generaciones seguirán en ese mover que Dios planificó para cada uno compartamos los logros si este mensaje fue de bendición para su vida compártalo compártalo hable de lo que Dios está haciendo en este tiempo y lo motivo de nuevo comparta de lo que tiene nosotros vamos a seguir compartiendo vamos a seguir hablando a familias vamos a seguir contactando gente que necesite porque necesitamos también mostrar el amor de Dios como todos los que están alrededor de este lugar gracias por su atención gracias por dedicarnos este tiempo gracias por dedicarnos este momento sé que su vida no volverá a ser la misma tome ánimo tome aliento pero por sobre todo reciba la paz que sobrepasa todo entendimiento reciba ese amor de Dios que aún en las situaciones difíciles él se sigue manifestando y comparta de lo que tiene porque es la mejor manera de recibir mejor es dar que recibir dice su palabra si usted quiere hacer sus aportaciones normales para esta iglesia si usted se congrega en esta iglesia usted sabe que en nuestra página tenemos ahí un link que dice donación donar puede oprimir ahí llenar los datos que necesita y así enviar sus diezmos y sus ofrendas y si usted no pertenece a esta iglesia pero quiere ayudarnos a bendecir gente a que sigamos dando de las despensas de comida toda esa gente que está necesitando y Dios pone en su corazón hacer una donación hágalo con todo su corazón yo sé que Dios lo va a recompensar porque está escrito en su palabra dando es como se recibe sembrando es como se cosecha así es que si esta semilla de fe que Dios está poniendo en su corazón esta mañana florece imagínese lo que puede hacer en usted y en todo su alrededor vamos a orar y terminar este tiempo padre te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir gracias por tu amor tan grande gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento gracias señor porque tú sigues siendo bueno hasta aquí nos has ayudado y no dudo que lo seguirás haciendo yo en el nombre de Jesús bendigo señor a tu pueblo esta mañana bendigo a todos aquellos que nos están escuchando o que más adelante escucharán este mensaje los bendigo en el nombre de Jesús declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre ellos declaro señor en el nombre de Jesús que la evidencia de tu amor de tu cuidado también está allí en cada uno de estos hogares padre gracias por este tiempo pues si alguien quiere entregarle su corazón a Cristo esta mañana y empezar a ser un hijo del corazón de Dios haga conmigo esta sencilla oración recuérdese que no se trata de una religión se trata de la palabra de Dios así es que repita conmigo padre te doy gracias por darme la oportunidad de reconocer a Jesús como tu hijo unigénito hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón señor Jesús abro mi corazón te recibo como señor y salvador de mi vida sé que al hacer esta oración soy perdonado y tu espíritu santo vendrá a morar en mí y me hará vivir o me enseñará a vivir conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús nuestro señor amén y amén nos vemos una próxima oportunidad este próximo miércoles 7.30 de la noche y el próximo domingo 11.30 de la mañana estamos haciendo un programa en vivo por el amor que Dios le tiene gracias a todos por este tiempo compartido en el nombre de Jesús que tengan una excelente semana amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente gracias gracias